El presidente de la Administración Nacional de Navegación y Puertos, Ramón Retamusso, acompañado de ministros del Poder Ejecutivo, informó que el 24 de este mes presentó denuncia penal contra personas innominadas por la Comisión de los Hechos Punibles de Producción de Documentos Públicos de Contenido Falso, Lesión de Confianza y Exacción. En ese sentido explicó cuál era el modus operandi de los funcionarios a fin de desviar fondos y apropiarse de los mismos en detrimento de las arcas del Estado. En la terminal de Pedro Juan Caballero y Villeta han liquidado y cobrado por debajo de lo establecido y en otros casos no ingresaron los percibidos. Causando daño al patrimonio de la ANNP, hemos cuantificado un faltante aproximado de 2.100 millones de guaraníes a lo que va del año, de enero a septiembre. En esta terminal portuaria de Pedro Juan Caballero, que es una de las ocho terminales intervenidas. Retamoso reiteró además que esta denuncia no será la definitiva, ya que se seguirá investigando y comparando los datos de los documentos ingresados y el valor imponible del sistema SOFIA. Entonces, acá está una de las pruebas en donde tenemos el número y la boleta de despacho del sistema SOFIA de la Dirección Nacional de Aduana y la nuestra. Entonces, esto se adultera burdamente en nuestra facturación de la ANNP. Se modifica totalmente el valor imponible de lo que oficialmente tira el sistema SOFIA. El secretario general, isquiofe de Gabinete Civil de la Presidencia de la República, Julio Ullón, confirmó que existe un plan de trabajo que lleva adelante la Auditoría General de la República y que contempla controles aleatorios para detectar irregularidades en otras instituciones estatales. ¡Gracias!